Saludos, queridos alumnos y alumnas del curso sobre derechos de la naturaleza. El módulo número cuatro, que es el que vamos a presentar hoy, tiene que ver con los derechos de la naturaleza y la interseccionalidad. Yo voy a hacer una presentación de unos 15 minutos y espero que la disfruten. Bueno, primeramente vamos a ver cómo es que hemos nosotros pensado que deben ser los objetivos de este aprendizaje. Vamos a comprender qué es la interseccionalidad, vamos a aprender un poco sobre su valor como herramienta de análisis, vamos a identificar algunos tipos de discriminación relacionados con la vulneración de los derechos en un contexto patriarcal y extractivista desde la interseccionalidad y luego en la segunda semana de este módulo vamos a hacer un ejercicio de analizar un caso que tiene que ver con el desalojo de trabajadores mineros en una zona del norte del Ecuador. Como actividades de aprendizaje vamos a ver este video, vamos a leer los documentos que están subidos en el sitio web del curso y vamos a participar también en el foro. Y como actividades de la segunda semana vamos a leer los documentos que están presentados ahí sobre el caso del Ecuador y vamos también a hacer un debate en el foro en el sitio del curso. Como recursos y bibliografía tenemos el video, tenemos unos documentos que están subidos allí, un caso específicamente sobre un análisis de lo que es la interseccionalidad y también vamos a tener el caso de Urcuquí que es en la zona norte del Ecuador. Y la modalidad de evaluación es la participación en el foro, es la actividad de análisis de la sentencia de este caso de desalojo y también vamos a responder al final de todo el curso el cuestionario. Para poder comunicarse conmigo en el aula virtual hay la posibilidad de encontrar una pestañita que son consultas generales y cualquier consulta relacionada con el curso puede realizarse por medio de ese foro. Todas sus preguntas y respuestas del foro serán visualizadas por todos sus compañeros, lo cual vuelve este curso inclusive mucho más interesante porque ustedes pueden efectivamente realizar una suerte de debate o discusión entre todos los alumnos de este curso. Ahora vamos a pasar a ver exactamente sobre el tema de la interseccionalidad y la relación con los derechos de la naturaleza. Para esto yo quería primero empezar diciendo que estos dos conceptos, tanto el de los derechos de la naturaleza como el de la interseccionalidad, son conceptos relativamente nuevos, pero sobre todo son conceptos novedosos. Vamos, no voy a tratar de hacer ningún tipo de equivalencia entre lo que son, digamos, las vulnerabilidades o equivalencias entre las opresiones o las discriminaciones, pero mi propuesta más bien es utilizar el concepto de los derechos de la naturaleza y de la interseccionalidad para intentar explicar las múltiples formas de discriminación y de opresión que tiene el sujeto naturaleza en relación con otros sujetos no humanos, llamémoslos así. Por un lado, como todos sabemos, la naturaleza es sujeto de derechos de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, reconocidos estos en el año 2008. Sin embargo, a pesar de este estatus, todos sabemos que la naturaleza está siendo sujeto de discriminación, de violación de sus derechos, tanto por procesos extractivistas como por otros modos de producción. Pero también los derechos de la naturaleza están supeditados a políticas públicas que la dejan a un costado, la discriminan, la marginan, la oprimen e inclusive la denominan, la cosifican como recursos naturales o servicios ambientales. Por su lado, la interseccionalidad, que como concepto fue definido por primera vez en 1989 por esta compañera afrodescendiente de Estados Unidos, Kimberly Crenshaw, y surge como una herramienta para entender cómo se juntan o intersectan diferentes formas de segregación o múltiples formas de opresión en un mismo sujeto. Esto permite entender problemas como, por ejemplo, el de las mujeres afrodescendientes o indígenas para quienes tanto el racismo como la discriminación por género se juntan. Así, intersectan cuestiones raciales o étnicas con cuestiones de género y muchas veces también por cuestiones de clase o de situación socioeconómica o inclusive de nacionalidad, de estructura corpórea, de edad o de capacidades físicas y mentales. La interseccionalidad, en definitiva, lo que define es un transecto, un cruce o, digamos, una confluencia de situaciones compuestas que recaen en unos mismos sujetos. En definitiva, la interseccionalidad es una valiosa herramienta para entender situaciones diferenciadas de injusticia social en sujetos determinados. En un contexto de ecología política, que es más o menos, digamos, en este sentido los análisis que hacemos, por ejemplo, de los conflictos socioambientales y otros, en este contexto de ecología política que estudia con un análisis histórico las relaciones de poder como mediadoras de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, podemos utilizar el enfoque de la interseccionalidad para el análisis precisamente de estos conflictos ambientales. Por ejemplo, nos permite responder preguntas como las siguientes. ¿Por qué cuando hay desastres climáticos mueren más mujeres que hombres? ¿O por qué hay más mujeres que hombres con cáncer en las zonas petroleras? ¿O por qué las mujeres indígenas son aquellas últimamente las más criminalizadas? Justamente la interseccionalidad nos permite responder este tipo de preguntas. Miremos el caso del cambio climático. Nosotros sabemos que con el cambio climático se exacerban todos los desastres vinculados al clima. Hay muchas más inundaciones, muchos más tifones, las sequías son más prolongadas y más profundas, hay muchas más enfermedades y otros casos vinculados justamente al problema del calentamiento global. Si es que nosotros entendemos que, por ejemplo, hay más enfermedades vinculadas al cambio climático, si entendemos que tenemos que ir a recoger agua de una manera más lejana, tenemos que también ir a recoger leña en lugares que son más remotos y que estas actividades están principalmente realizadas por mujeres, entonces vemos que sí hay una afectación diferenciada a las mujeres más que a los hombres en las zonas rurales, por ejemplo, del planeta. Sin embargo, ¿por qué mueren más mujeres durante los desastres climáticos? ¿Por qué son las mujeres las que más enferman? Y ahí es lo que la interseccionalidad nos ayuda a responder esta pregunta. En el sistema patriarcal en que nosotros vivimos, se asume que estas actividades que he mencionado, por ejemplo, están a cargo de las mujeres. Se asume que son ellas las responsables de realizar estas actividades. O en lugares, por ejemplo, en donde hay analfabetismo, son precisamente las mujeres las que son quienes pueden leer menos y que pueden escribir menos. Cuando se trata de desastres climáticos, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, las mujeres que tienen que quedarse con los niños o los ancianos enfermos en los hogares no pueden salir en casos de que, por ejemplo, haya inundación. Por lo tanto, son más víctimas y son aquellas que mueren más, junto con los niños y los ancianos, por supuesto. En el caso en que hay, por ejemplo, anuncios de riesgo cuando viene alguna inundación o algún desastre climático, casi siempre se hacen vía escrita o se hacen en lugares públicos en donde las mujeres no pueden acceder necesariamente. Por lo tanto, ellas no acceden a la información que tiene que ver con el riesgo de estos desastres climáticos. Entonces, así como Kimberly Crenshaw hace dos décadas ya se preguntaba, ¿por qué las niñas negras en los colegios de los Estados Unidos tienen más problemas para tener rendimiento escolar? ¿O por qué las niñas asesinadas no se conocen sus nombres tanto como los niños asesinados, los niños negros asesinados? ¿O tampoco se hacen campañas en función de estas niñas que han sido asesinadas? Y así es como en ese momento, a finales de la década de los 90, Kimberly Crenshaw utiliza la interseccionalidad para explicar estos fenómenos de discriminación, conjunta de discriminación que transecta una con otra para poder explicar la situación en este caso de las niñas negras en los Estados Unidos. Podemos con la interseccionalidad entonces explicar que en zonas rurales, en zonas en donde hay una depresión social y económica, es en donde efectivamente cuando hay desastres naturales vinculados al clima, mueren más personas. Pero mueren más mujeres porque hay una sociedad patriarcal que las impone una condición social, una condición económica, una condición muchas veces inclusive cultural, por lo cual ellas tienen que permanecer en el hogar o no conocen los riesgos vinculados a estos desastres climáticos, por lo tanto mueren más. Este es un ejemplo práctico de cómo la interseccionalidad nos permite explicar este tipo de problemas que es como una conjunción y una suma de discriminaciones y una suma de opresiones, en este caso, de las mujeres rurales en el Ecuador y en el mundo. Ahora, lo que nosotros también podemos decir con respecto a la interseccionalidad es que nos puede servir, por ejemplo, no solamente para temas vinculados al clima, sino, por ejemplo, también en zonas en donde hay actividades petroleras o actividades mineras. Si nosotros vemos, por ejemplo, que las actividades petroleras afectan mucho más a las mujeres, esto se da en primer lugar porque obviamente son mujeres que viven en zonas rurales en donde se dan las actividades petroleras o donde se instalan todos los campamentos y todas las infraestructuras vinculadas al petróleo. Pero además, las mujeres son aquellas que tienen que quedarse cuidando a las personas enfermas en las zonas en donde ellas viven y son también las mujeres, igual que anteriormente con los desastres climáticos, tienen que alejarse cada vez más para poder encontrar agua limpia. Pero además, en donde se realizan estas actividades extractivas, muchas veces son mujeres indígenas. Por lo tanto, hay una condición socioeconómica, hay una condición étnica de las mujeres porque pertenecen probablemente a pueblos indígenas, pero también hay un problema que está vinculado con la masculinización de los territorios en donde se instalan estas industrias. Esta masculinización se da, por ejemplo, por la presencia de los trabajadores petroleros, se da también, por ejemplo, por la presencia de los paramilitares, de fuerzas de seguridad. También se da por la presencia muchas veces de policías o militares para resguardar las zonas petroleras o mineras. Yo he preparado aquí en mi pequeño PowerPoint de pocas imágenes algunas imágenes o fotografías que justamente muestran cómo efectivamente el cambio climático, como habíamos visto, desde la interseccionalidad podemos analizarlo, de que las mujeres son efectivamente las más afectadas porque tienen que alejarse más para recoger el agua, los trabajos en el campo cada vez son más difíciles y, por supuesto, también tenemos la afectación de las zonas petroleras por la masculinización de los territorios. Entonces, desde la interseccionalidad, vemos que se solapan todas estas opresiones y estas discriminaciones por cuestiones de clase o llamada también por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones raciales, es decir, por una cuestión también étnica y también por una cuestión de género por la condición de mujeres en estas zonas. También yo quería plantear en este sentido por qué es que la interseccionalidad, y con esto voy terminando, tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Yo creo que esta es una, digamos, casi como una propuesta, yo diría yo, un poco valiente o atrevida que quiero hacerles a ustedes, alumnos y alumnas de este curso, y que ustedes consideren cómo la interseccionalidad, así como vemos en esta imagen, surgió a finales de los años 90 cuando Kimberly Crenshaw pensaba en las mujeres negras, jóvenes en los Estados Unidos, como también mujeres oprimidas que están siendo discriminadas, etcétera, por varias formas. También las mujeres indígenas en el Ecuador están sufriendo lo mismo. ¿Y por qué la naturaleza puede también ser sujeto de discriminación, de opresión y la interseccionalidad servir para realizar esta situación de la naturaleza? Yo quisiera aquí decir que la naturaleza también está siendo oprimida, por supuesto, cuando es contaminada, cuando los bosques son talados, cuando la naturaleza es convertida en servicios ambientales, etcétera. Pero la naturaleza también, así como vimos en los otros casos de las mujeres, también la naturaleza es feminizada. Y al ser feminizada, la naturaleza muchas veces es vista como proveedora de servicios. La naturaleza también es cosificada o también es vista como trabajadora para que sea proveedora de bienes o de recursos. Y la naturaleza inclusive también es racializada. Yo he puesto aquí una imagen que dice mucho. Es una imagen que se encuentra en un museo en París, a la entrada de este museo de historia natural, en donde la naturaleza es vista como algo salvaje, como algo primitivo. La naturaleza es visto no solamente así, sino que la naturaleza además es vista como un ente que puede causar la muerte a los seres humanos. Es decir, que la naturaleza también es vista de una manera, digamos, discriminatoria, de una manera racializada, al ser vista inclusive como que fuese, digamos, algo primitivo o algo que no es blanca, que no es moderna y que tiene que ser, por lo tanto, controlada y que tiene que ser inclusive ser sujeta de la aplicación de ciencia y tecnología para poder sacarla de esa situación de primitivismo en la que se encuentra. Entonces, si la naturaleza también es sujeto de derechos y está sometida a estas discriminaciones, a estas opresiones que tienen que ver también justamente con una feminización, con una racialización y con una cuestión de trabajo de la naturaleza, ¿por qué no también aplicar el análisis de la interseccionalidad para saber cómo se juntan todas estas opresiones para justamente controlar y dominar a la naturaleza? Yo lo que quería simplemente terminar diciendo es que yo les quiero a ustedes invitar para que como parte del trabajo de este módulo, que es analizar esta situación de desalojo de los trabajadores mineros en una zona del norte del Ecuador, ustedes puedan ver si es que efectivamente a través de la interdependencia de derechos entre los derechos de los trabajadores y los derechos de la naturaleza se puede analizar este caso, pero invitarles a pensar de una manera que va más allá y ver si es que se puede pensar desde la interseccionalidad esta conjunción de opresiones que se da, esta conjunción de discriminación a estos trabajadores marginales y ver si es que efectivamente hay un análisis que nos permite entender y encontrar salida a este tipo de conflictos socioambientales. Finalmente, yo lo que quiero proponerles es que también por su cuenta en el foro me planteen algunas ideas de cómo la interseccionalidad puede ser una herramienta de análisis para los casos con los cuales ustedes están familiarizados y familiarizadas. Yo creo que la interseccionalidad en este caso que nació a finales de los años 90 por parte de esta académica afrodescendiente en Estados Unidos puede también servir para que nosotras y nosotros aquí en el Ecuador y en América Latina podamos encontrar soluciones para efectivamente que el ejercicio de los derechos de la naturaleza y el ejercicio también de otros sujetos que son sujetos de derechos puedan tener un exitoso final. Muchas gracias.